Como ustedes saben, las alzas internacionales de los commodities están impactando a la República Dominicana. Es el mundo entero que se ve en esta situación. Y en el día de hoy lo que nos trae aquí es ya el sector de la construcción principalmente, el ferretero. Donde el gobierno está pensando y estamos estudiando cómo facilitar lo que están demandando, los materiales de construcción en todos sus elementos, sean varillas, sean tubos plásticos, sean cementos, sean alambres, sea la madera, que han registrado alzas, puedan ser importados también de fuera del país. Esto siempre de acuerdo a la demanda nacional con las calidades y los requerimientos necesarios. ¿Eso quiere decir que el gobierno va a importar esos productos desde la República Dominicana ya mismo? No, no necesariamente el gobierno. Es que nosotros tenemos la producción nacional, tenemos que protegerla, pero también tenemos que darle respuesta a la demanda de la dinámica económica de la República Dominicana. Y a la demanda también que tenemos que hacer frente a las especulaciones o frente a la falta de abastecimiento de materia prima. Nosotros tenemos que dar la garantía de que la economía de la República Dominicana va a seguir con el repunte que está teniendo y que vamos a poder suplirle a todo aquel que demande la inversión en la República Dominicana los materiales que necesite. ¿Cuál es el racismo de los combustibles que van a aumentar? ¿Ellos se quedan de los altos precios? Bueno, muchas veces los altos precios van de la mano con la escasez. Es porque en un libre mercado, cuando hay escasez, suben los precios. Y muchas veces hay cadenas de intermediarios o cadenas de especulación que impactan en los precios. Es lo que ha estado pasando y como no hemos manejado con el tema, por ejemplo, de los productos agrícolas. Con los productos agrícolas, cuando nosotros vamos directamente a los productores y los llevamos al consumidor, pues hay una rebaja, hay un control, sin que necesariamente el Estado tenga que intervenir ni que nadie tenga que hacerlo, como ya no se puede con controles de precios, lo que se puede hacer es tener más ofertas y que de esa manera el ciudadano pueda tener más alternativas y pueda tener precios más baratos. Entonces, ¿esto se le va a permitir que compradores también importen la mercancía? ¿Para que así el precio...? Estamos estudiando y estamos viendo todas las posibilidades de que al mercado dominicano interno, al mercado interno, al consumidor, tenga la facilidad de tener lo que necesite para que el dominicano y la dominicana puedan trabajar y puedan crear lo que es un impulso importantísimo con el sector de la construcción. ¿En este caso van a subir? ¿No van a subir? ¿No van a subir? Bueno, se han registrado ya importantes alzas. Nosotros lo que queremos es, en este caso, que sean los precios reales y que en la medida de lo posible, ante el impacto de los aumentos a nivel internacional, ya sean por el transporte marítimo, ya sean porque han subido los commodities o las llamadas materias primas, pero que ese aumento no se registre en los porcentajes que se están dando por la cadena de intermediación o porque no haya el suficiente abastecimiento en el mercado local. Y todavía el sector...